Hey, aquí no lo vamos allá. Está bien solo. Pues sí, pero... Estamos teniendo miedo. ¿Y qué hacemos? Pues, primero hay que salirnos de este lugar. Llevamos tres días aquí. ¿Qué te sirve? ¿Verdad? ¿Oíste eso? Allá. ¿Qué es? No veo nada. ¿No alcanzas a ver? No. ¿No? ¿Será Ronnie? ¿Será? Mira, parece que se fue para allá. Baja la luz, que no nos vea. Baja la luz, vete. Se va a tener que ver nada. Oh, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Ah, déjame levantar. A ver, no pases. ¿Será Ronnie? Tenemos que investigar. Apagó la luz. No hemos estado estando por 18 años. No te veo. Tú me pierdes. ¿Qué tienes? ¿Dónde estás? ¡Julio! ¿Dónde estás? ¡Julio! ¿Me oyes? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Se fue por allá. Sí, soy yo. Cuidado, detrás de ti. No veo. Pensé que te habían matado. No pete de la caja. ¡Ach! No pete de la caja! ¡Ach! 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 Gracias.